saluditos saluditos saludos saludos bueno quizá algunos tendrán la oportunidad de ver esta transmisión quizás después de haber estado haciéndola en vivo saluditos saluditos para aquellos que se desplazan a hacer fiesta al señor en este día yo creo que es importante aprovechar el tiempo que Dios nos presta para poder vivir disfrutando de esa paz que el señor Jesús ofrece de la paz que sobrepasa todo entendimiento yo estaba viendo algo bastante interesante lo que habla Jesús en la palabra cerca del amor hacia los enemigos y de algo que decía el señor que para para que seáis dice hijos de vuestro padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos para que seamos hijos de del padre de nuestro señor jesucristo y de nuestro padre ahora que hemos creído en cristo debemos de obedecer estos escritos escuche bien es interesante esto pero yo os digo amad a vuestros enemigos el amor hacia nuestros enemigos nos hace ser hijos de Dios el amor hacia los enemigos bendecir a los que os maldicen que tremendo es que la naturaleza del hijo de Dios ya es bendecir bendecir y bendecir por eso siempre digo yo que debemos de aprender a hablar porque con la boca es que podemos maldecir o bendecir en Santiago dice que no puede de una misma fuente fluir agua dulce y amarga o salada tremendo está esto esto está tremendo entonces es importante aprender a amar el amor de Dios el amor incondicional no un amor fingido saluditos hermano Bartolomé Bartolomé Mejía Dios me lo bendiga saluditos ya pronto vamos a estar por allá para que nos reunamos en la iglesia en mi casa así es que la iglesia estará en mi casa y yo creo que eso es un privilegio grande tener la oportunidad de de tener una iglesia en casa así es que bendiciones para todos aquellos que que ven la transmisión no sé si tendrá acceso si se escuchará estoy en un lugar muy muy especial porque es una habitación exclusivamente para orar y para compartir pues la señal no sé si si se escuchará háganmelo saber si no se escucha para yo saber pero aquí estoy haciéndolo por primera vez en este lugar de transmitir porque es un lugar en lo más íntimo porque está a puerta cerrada las paredes son grandísimas gruesas y imposible de que pueda haber aquí acceso a una persona estando a puerta cerrada tiene que es un lugar donde he aprendido a buscar a Dios en la intimidad y he tenido respuestas allá afuera de este lugar entonces si no se escucha pues me van a perdonar pero porque lo estoy haciendo en este lugar no sé si tendrá señal aquí en la internet pero que estaba yo interesado en compartir esto del amor hacia los enemigos porque yo he estado hablando acerca de eso y de lo de lo que es ser bendecido para bendecir entonces cuando dice el Señor que bendigamos a los que os maldicen como no bendecir a aquellos que nos bendicen si aún estamos llamados a bendecir a los que nos maldicen se imagina si no estaremos delegados de bendecir a los que nos bendicen y para mí el que usted se conecte para escuchar para darle un me gusta a lo que transmitimos para mí es una bendición entonces yo quiero invitarles a que a que busquemos a Dios y para que nos convirtamos en hijos de Dios tenemos que aprender a amar a nuestros enemigos esto está tremendo y si aún amamos estamos invitados de parte del Señor a amar a nuestros enemigos que de nuestros hermanos que de nuestros hermanos imagina usted si solamente en pensar me preocupo porque a veces podemos estar ni amándonos ni a nosotros mismos entonces es importante que aprendamos a amar verdad pero para esto se necesita el amor de Dios el amor de Dios si no hemos experimentado el amor de Dios en nuestra propia vida definitivamente no vamos a poder aprender a amar ni a nosotros mismos mucho menos al prójimo entonces yo quería compartir eso unos minutitos quizá voy a hablar más ya cuando esté en un lugar donde haya más acceso para poder transmitir porque de lo contrario pues quizás será perdida la transmisión porque la verdad es que estamos en una en un lugar muy muy encerradito acá donde no sé si la señal se escuchará pero veo que tengo personas hermano Dani Andino saluditos hermano Luis Alonso hasta Roatán Isla de la Bahía saluditos aquí estamos siempre en el camino del evangelio el camino de la fe donde no son muchos los que quieren caminar el camino de la fe es es complicado cuando lo queremos caminar por nuestras propias fuerzas pero cuando caminamos siguiendo las pisadas del maestro es más fácil porque el hombre que se complica uno es que se complica el ser humano se complica porque quiere pero las enseñanzas son claves para poder vivir tranquilo independientemente de las circunstancias que podamos estar viviendo vamos a ver quien tengo aquí saluditos saluditos a todos aquellos que se conectan saluditos estamos aquí probando la transmisión si aquí entra y si se escucha la transmisión lo voy a estar haciendo de acá de este lugar de vez en cuando no siempre porque es un lugar donde está bien encerrado acá se escucha hermano Luis se escucha bien verdad entonces estamos bien yo estaba preguntando si se escuchaba porque si no para dejar de transmitir porque estoy en una parte bastante encerrado por acá marvin tábora hasta copan saluditos que bendición poder conectarme hasta hasta mi país honduras estaba hablando acerca de lo que el señor jesucristo dice en la palabra que para que seamos hijos de nuestro de vuestro padre dice para que seáis hijos de vuestro padre que está en los cielos debemos de amar a los enemigos esto está tremendo esto está tremendo amar a los enemigos entonces yo decía si Dios quiere que nosotros amemos a los a los enemigos como no amar a nuestros hermanos por eso es que la naturaleza el hijo de Dios se tiene que ser manifestando amor hacia el prójimo hacia el prójimo amor al prójimo eso es lo más valioso entonces yo he estado hablando de que a mí me gusta decir que soy bendecido para bendecir porque a cualquier lugar que voy siempre Dios me ha dado el privilegio de usar mi boca para decir cosas buenas cosas yo compartía en una oportunidad que llegué a un lugar donde un hombre estaba maldiciendo su su cosecha o la cosecha que estaba a punto de él había sembrado papa y cuando fue a probar a ver si ya estaba de sacar la papa él vio que la papa estaba pequeñita entonces empezó a maldecir a decir cosas terribles entonces yo le dije mire varón yo cancelo lo que usted está diciendo no siga escarbando ya no siga sacando más papa espérese vamos a orar y espere unas semanas espere un tiempecito más espérese unos días no saque la papa vamos a orar y le digo yo voy a declarar que hoy se cancelan sus palabras en este cultivo de papa se cancelan las palabras de maldición que usted ha dicho yo voy a empezar a decir que esta cosecha que usted va a sacar aquí va a ser una cosecha que nunca en la vida usted ha visto que crece la papa como las que aquí va a sacar y sabe que dice este hombre que habían papas de tres libras impresionante lo que este hombre me contó después y asustado de lo que él experimentó esa vez que yo cancelé las palabras de maldición que le estaba dando para su cosecha entonces el bendecir es decir algo bueno hablar lo bueno entonces por eso es importante aprender a hablar y si el señor se lo voy a leer para los que van llegando esto es muy conocido obviamente pero me gusta porque son palabras de nuestro señor jesucristo donde dice pero yo os digo amada a vuestros enemigos bendecida a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro padre que está en los cielos que hace salir sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos el día de ayer yo compartía para la radio y hablaba acerca de un hombre que que disparó en mi cabeza prácticamente puso su arma acá y disparó y sabe por qué era no dije eso no lo conté ayer por qué ese hombre disparó en mi cabeza porque no quise tomar licor aquel hombre me agarró del cuello y empezó a luchar conmigo a quererme empinar la botella a la fuerza yo le dije varón usted sabe que yo soy yo soy una persona que no tomo no me gusta tomar licor y que bueno yo nací en el evangelio pero en ese tiempo que ese hombre me estaba ofreciendo tomar licor yo no estaba bien en las cosas de Dios estaba en pecado no me impedía agarrar la botella y empinármela pero no 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 quería tomar licor entonces y y cuando vio que no pudo entonces sacó el arma y disparó por acá me quedó es sordo en mis oídos entonces yo quería vengarme de eso me quería vengar de eso con el tiempo me reconcilié con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo que lo he compartido que ya como por el 2002 2003 Dios tuvo misericordia de mí y me empezó a restaurar de una manera que yo empecé a darme cuenta que se estaba manifestando en mi vida algo diferente que no había experimentado antes aún ya siendo cristiano yo no había experimentado lo que es amar a los enemigos no había experimentado entonces cuando Jesús dice amar a vuestros enemigos yo le puedo decir que si se puede que si se puede sabe hubieron personas que llegaron a mi casa y se robaron todas las cositas que teníamos hace muchos años y sabe cuánto agradezco a Dios por ese por ese gesto de maldad que hicieron que a través de ese robo que hicieron mi esposa y mis hijos y sus servidores estamos bendecidos sabe por qué porque la casa no la pudieron arrancar y llevársela si no se la hubieran llevado también nos dejaron sin nada pero sabe que a raíz de eso Dios nos ha prosperado entonces yo hasta por ellos ahora le digo padre gracias a esa maldad de esa gente que nos robaron las cosas Dios nos ha dado mucho más de lo que nos robaron me diste el privilegio de que yo me sacrificara un poquito y con tu ayuda sacar adelante a mis hijos y ahora ellos son profesionales mis hijos son profesionales donde si no hubiera sucedido eso no estuviéramos bendecidos como estamos entonces ahora entiendo los dichos o las enseñanzas de Jesús que dice que debemos de amar a nuestros enemigos entonces eso es lo valioso del evangelio eso es lo valioso del evangelio entonces a Abraham le dijeron le dieron promesa le dijeron bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren entonces no es para nosotros el maldecir verdad el maldecir no es para nosotros aún ni Dios se atreve a maldecir de una vez al hombre obviamente habla la palabra que Jesús maldijo a la higuera cuando la dio sin fruto entonces pero vemos que nosotros estamos llamados a bendecir y no maldecir amén hermano Luis justo lo que estoy hablando de lo que dice la palabra que Abraham le dijeron le dieron promesa de que en él iban a ser benditas las familias de la tierra y que iba a bendecir a los que lo bendijeran y que Dios iba a maldecir a los que lo maldijeran entonces el que está sin Dios sin fe y sin esperanza ya está bajo maldición pero los que estamos en Cristo ya no estamos bajo maldición por lo tanto no debemos de maldecir y sabe que la maldición o sea el hablar mal es es maldición es maldición hablar mal hablar de una manera negativa eso es maldición entonces nosotros tenemos que hablar positivamente tener anhelos en nuestro corazón proyectarnos y seguir adelante en el camino reconociendo que la vida del creyente se caracteriza por amor hacia los enemigos y si aún Jesús dijo amar a vuestros enemigos bendecida a los que os maldicen entonces Jesús está repitiendo aquello que Jehová Dios le dijo a Abraham esa misma palabra está diciendo el Señor Jesús lo que le dijeron a Abraham entonces es importante amados hermanos que amemos incondicionalmente amor no fingido el amor no fingido es el amor el amor de Dios el amor fraternal hacia los hermanos cuando abracemos abracemos sin fingimiento hagámoslo de corazón con un corazón verdaderamente que Dios lo está transformando a una nueva vida manifestemos que tenemos un corazón agradecido un corazón lleno de amor a los demás por eso es que a veces yo me he metido hasta problemas a veces por manifestar ese nuevo corazón que tengo hasta problemas me he metido hoy escuche lo que le estoy contando hasta problemas no me los he buscado me he encontrado en problemas por querer bendecir por siempre bendecir es tremendo dice que el año pasado tuve una experiencia tremenda compré hace algunos años compré una propiedad de una herencia que mamá me dejó yo vendí un pedazo y de allí una parte si no me no me doy a entender vendí una parcelita y ese dinero lo puse en otro lugar entonces para entrar a ese lugar las cercas estaban así mire cuando entré con mi carro el alambre casi pegaba al carro y eso me costó para salir porque cuando entré y cuando me di cuenta que había entrado bastante no que la propiedad sea grande mi propiedad es pequeñita pero hay que cruzar muchas propiedades para llegar a mi propiedad entonces cuando entré y que me costó para salirme yo podía haber empezado a maldecir a esa gente terriblemente y hubiese empezado a hablar mal de esa gente que por qué maldad por qué dejaron tan encerrado esa propiedad entonces lo único que hice fue orar y le dije señor que Dios tenga misericordia de esa gente que tiene un corazón tan malo como se atreven a hacer un cerco tan estrecho sabiendo que yo voy a pasar para entrar a mi propiedad me vine para acá para Estados Unidos y cuando regresé me llevé la gran sorpresa que sin hablar una tan sola palabra movieron el cerco dejando un espacio favorable para poder entrar para poder entrar entonces eso es lo bonito qué tal si yo hubiera maldecido esa gente Dios no les hubiese tocado el corazón para que movieran el alambre y hicieran la cerca más ancha entonces hay cosas que fácil de entender de los beneficios que da el no maldecir porque eso es eso es un enemigo aquel que que te cierra la entrada la puerta para que tú pases tranquilamente aquel que te pone piedras en el camino aquel que te te trata de hacerte daño en tu caminar ese es un enemigo y yo he tenido personas así que se han portado muy mal conmigo y lo único que yo he hecho es orar por ellos bendecirlos y cuando acuerdo esta persona no les queda de otra que aceptar el amor de Dios entonces yo quiero despedirme antes de seguir hablando porque ya ya luego va vamos a comenzar el culto y eso es una bendición quiero despedirme orando para para decirle a Dios que nos ayude a tener ese corazón perdonador ese corazón lleno de amor hacia nuestros enemigos ese corazón lleno de de bendiciones para que nuestra boca hable de esa abundancia que acumula nuestro corazón y que mejor acumular abundancia de la palabra de Dios por eso yo siempre digo soy un apasionado por los escritos en la palabra pero los escritos de Jesús hay que ponerle mucho cuidado obviamente no los escribió Jesús lo dijo o lo dice porque esto está vigente la palabra de Dios está vigente no está pasada de 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 tiempo de moda la palabra está vigente entonces pongámosle cuidado a las enseñanzas de Jesús son muy valiosas para vivir bien aquí en la tierra padre en el nombre de tu hijo amado nuestro señor Jesucristo te doy gracias en esta hora por el privilegio que me has dado de poder compartir aunque sea unos versículos pero sé que es una bendición lleva bendición a las familias de la tierra estamos llamados para bendecir y no para maldecir estamos siendo invitados para amar aún a nuestros enemigos aún bendecir a los que nos maldicen por eso padre te doy gracias por la gran oportunidad que me has dado en este día de poder bendecir con las palabras que me has dado hablar en este precioso medio que me has dado para poder llegar a las naciones en el nombre de Jesús amén y amén que le vaya bien que Dios le bendiga gracias por su sintonía si quiere buscarme en el canal de YouTube Iglesia de Cristo libertando los cautivos Moisés Ramos póngale a ver si por ahí me encuentra y o Moisés Ramos Cedillo o póngale pregonero el evangelio y si quiere suscribirse a mi canal ahí hay muchos videos donde estoy transmitiendo la palabra que le van a bendecir por el largo de todos estos años Dios me ha bendecido transmitiendo la palabra en estos medios gloria al Señor que le van a Gracias.